El alcalde Julián Zacarías Curi, acompañado del director de obras públicas municipales Luis Castro y el dueño de Orbamex, Carlos Blanco, visitó la unidad deportiva Progreso para supervisar el avance de las obras que se están llevando a cabo. Cabe mencionar que la modernización de este espacio, cuyo banderazo de inicio de obras tuvo lugar en diciembre del año pasado, se realiza en dos etapas. Realmente con una inversión de 8.7 millones de pesos, que construirá el campo de fútbol, una cancha para voleibol de playa y el anfitrato de 300 metros cuadrados para actividades culturales y artísticas, con un aforo de aproximadamente 315 personas que se adecuarán a las áreas para CrossFit y Calistenia.